El ejercicio consiste básicamente en arpegiar la tríada y tetrada de los acordes que conforman a la tonalidad de mi mayor, finalizando con un dúo de sexta y salida de la siguiente forma. Comenzamos sobre el mi mayor. Vamos con el re sostenido semidisminuido. Do sostenido menor. Seguimos por el si siete. La mayor. Sol sostenido menor. Sol sostenido menor. Fa sostenido menor. Y por último mi mayor nuevamente. Esto podríamos usarlo de la siguiente manera. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna.